Bienvenidos al Parador Nacional de Alcañiz y a esta entrega de premios. Una denominación de Rijun que abarca un ámbito muy importante en la zona norte de España. Ocupa una superficie cultivada de 37.000 hectáreas con una densidad media de 70 olivos por hectárea y está compuesta por 77 municipios. El Consejo Regulador ha trabajado de forma incansable durante todo este tiempo para posicionar el sello como una muestra fundamental de la riqueza del territorio. Estas distinciones se entregan desde el año 1997. Un año más, en este 2023, se reconoce al aceite de oliva virgen extra más destacado de cuantos se embotellan bajo el sello de la denominación de origen. Bueno, pues por parte del Ayuntamiento de Alcañiz, pues simplemente quiero agradecer a todos la amplia asistencia a este acto que lo que hace es otorgar premios al mejor aceite del bajo Aragón. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de la entrega de premios a los mejores aceites correspondientes a la campaña 2022-2023 del bajo Aragón. Bueno, pues el proceso de valoración es como tiene que ser, porque al final es un panel de cata, un panel de cata que está homologado y reconocido, el que hace la valoración organoléptica. Por otra parte, las muestras también son llevadas para hacer las pruebas físico-químicas al Laboratorio Agroambiental de Andorra, de la Diputación Provincial. Ahí sabemos los parámetros físicos que tienen esas muestras y luego, cuando está la valoración hecha de los aceites por parte del panel de cata, lo trasladamos al laboratorio y vemos si cumple también con lo que marcan las normas de calidad físico-químicas. Si esto cumple, ya tenemos la catalogación hecha. Al final es el panel de cata el que dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero tiene que cumplir también el físico-químico. Estos premios reflejan muy bien y creo que son absolutamente coherentes con el espíritu de una denominación de origen, que es dentro de la calidad y de la diferenciación que supone una denominación en sí mismo, pues reconocer eso mismo, ¿verdad? Esa calidad y esa diferenciación dentro de la propia denominación de origen. El primer reconocimiento está dirigido al panel de catadores de aceite de oliva virgen de Aragón. El primer reconocimiento cumple su 25 aniversario, como mencionaba Alfredo Caldú. El segundo reconocimiento va para Carlos Espatoleros, el director del programa de Puertas al Campo de Aragón Radio. Entraga el premio igualmente a Alfredo Caldú, presidente del Consejo Regulador. Enhorabuena. Tercer premio a la calidad, premio y placa de 400 euros, a el código número 74, Neida. El tercer premio es para la empresa cooperativa de Mezquín. Maestro Mazarero, Pedro Sancho. He recibido el premio con mucha ilusión porque, la verdad, nos hemos presentado en todos los concursos y la verdad es que, tal como han dicho los ponentes, pues cada año esto se pone más complicado porque la calidad ha subido el listón muchísimo. La muestra con el código 45. Para la empresa, Asociación para la Recuperación de Olivos Yermos de Oliete. Maestro Mazarero, Carlos Blanco. Bueno, pues muy feliz y muy contento, sobre todo de venir de un año un poquito complicado con la cosecha y, bueno, pues es todo un reconocimiento y una alegría, claro. Darle las gracias a todos los agricultores que se han esforzado muchísimo y a todos mis compañeros de campo y a todo el equipo. Primer premio a la calidad, premio y placa de 1.000 euros al código número 78. Es para la empresa Almazar Artal. Maestra Almazarera, Arantxa Laios. A ver, pues mucha alegría porque, a ver, pues hemos obtenido otros premios, pero bueno, siempre te queda la incertidumbre de si este año también lo vas a conseguir o no y la verdad es que mucha alegría y mucha emoción. Gracias.